Banco 2 surge como una respuesta ante una coyuntura y era conservar, proteger ecosistemas o que los campesinos siguieran padeciendo limitaciones económicas. Lo más importante es saber cómo en cinco años hemos logrado transformar territorios, articulando esfuerzos, evidenciar lo que es el sueño del medio ambiente, pero que es un ambiente con equidad y con justicia. Cuando yo empecé en Banco 2 hace más o menos cuatro años, para cuidar el bosque para que resulte agüita en los nacimientos y como acá hay nacimiento de agua, también un proyecto muy bueno para que no contamine tanto el aire. Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo. En la medida en que logremos una mejor protección de estos ecosistemas biodiversos, estamos poniendo un granito de arena en la protección mundial. Los programas que transformen positivamente vidas tienen que tener todo el sentido del mundo y eso es Banco 2. Banco 2 toca a las personas, toca a los seres humanos y en especial a nuestros campesinos. Yo creo que es muy importante que el sector empresarial comprenda la importancia del apoyo a este tipo de programas. Los procesos de Banco 2 se ajustan y se van moldeando, no a los requerimientos de Banco 2. Invertimos la pirámide porque la esencia del proyecto definitivamente tiene que ser la gente y el hecho de que se genere valor, estamos generando bienestar. Ya nos ven es como los aliados que les ayudamos a proteger y allí logramos entonces encontrar el sector privado como ese gran apalancador, el sector financiero como ese factor de inclusión y también obviamente las demás entidades que han ido creyendo, que han ido sumando y que terminamos en lo que es hoy Banco 2. Tenemos sinergia de confianza en función de la conservación y protección de los recursos naturales. Con el pago que voy a recibir de Banco 2 voy a seguir pegando el para. Con Banco 2 queremos invertir con ese recurso la necesidad primaria que hay. El pago de Banco 2 lo he invertido en la familia, en la finca, en los animales. Con Banco 2 puedo seguir cuidando el bolo. Gracias a Banco 2 podré seguir cuidando los corales y podré mejorar la calidad de vida de mi familia. Para mí Banco 2 es una posibilidad más para mejorar mis condiciones de vida. Es un apoyo para nosotros como campesinos y como personas que vivimos acá en esta región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!